¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a If Sunset Traducido, si el sol se pone El juego del rol de supervivencia de aventuras Durante el día consigue suministros para sobrevivir en toda la isla Por la noche te encontrarás con monstruos fuertes y espantosos que te seguirán Así que hay que sobrevivir en una isla Y a ver qué pasa Así que vamos a darle caña a este juego de supervivencia En la isla, a ver de qué va, a ver cómo son los gráficos y todo Igual nos gusta y le damos fuerte a este jueguito Si o que pues si o que Así que ya está el sonido por ahí Está un poco fuerte el sonido creo yo, ¿no? Bueno, no pasa nada El juego está en inglés y coreano, no está en español Es una demo, así que vamos a probar la demo Ya sabéis que mi inglés es una caca Pero bueno, nos apañaremos de momento El menú este está guapo, en plan el agua y todo se ve de puta madre Ahora veremos cómo se ve dentro del juego Multiplay, o sea que tenemos multiplayer y todo A ver, show alarm message Vale, eso es para la alarma, estructura, building English o coreano, ¿ves? Aquí lo pone, inglés o coreano, en plan Lo he visto yo antes por ahí Vamos a subir un poquito más la sensibilidad del ratón A ver qué tal Activo motion blur No, show durability ¿Esto qué es? Ah, duración de las estructuras Show enemies status Bueno, de momento vamos a dejarlo tal como está Ah, mira aquí a la derecha Graphic settings Uh, vale, lo tenemos en épico Épico, épico, épico Vertigan, terra de antiguas El default Bueno, lo vamos a dejar tal como está A ver cómo está Y si no nos gustó, pues ya lo cambiamos Vale, single player Vamos a jugar en single player A ver qué tal Uh, new game Back to the menu New game Customize Characteristics Tenemos tres puntos para nuestra Para subir nuestra vida Vida, defensa, stamina o ataque Yo creo que vamos a poner la stamina Un punto en stamina En vida Y en stamina En plan, si hay que cortar leña O piedras o picar Yo creo que le vamos a dar la stamina En plan, vamos a ver Nickname Vamos a llamarle Paco Tenemos a Paco Paco, él no A Paco Este va a ser Paquito Vamos a customizarlo No se puede mover, vale El hombre este no se puede mover No se puede mirar por detrás Oh my god No tengo aquí a Jack Sparrow No me digas que podemos hacer a Jack Sparrow Jeje Ah, mira que se puede Female, mujer La Capitán Jack Sparrow Y aquí tenemos a Jack Sparrow Vamos a dejarlo Así, ¿no? Vamos a hacer a nuestro Capitán Jack Sparrow Ah, mira, color de pelo Marrón Así No, negro, ¿no? Bueno, así Vale, mustache Para ver barba Sin barba Bueno, aquí falta un poquito de Bueno, sí que se ve algo ahí Pero, joder Y solo se puede customizar esto En plan, ya está Ya está Joder, Paco, tío Bueno, pues lo dejamos así Tiene pinta, ¿no? Como que juegos de piratas O algo así, ¿no? En plan, que es un pirata Que habrá caído En la isla esta Por lo que sea Uh, a ver, a ver ¿Qué pasa si lo dejamos? Me está mareando, ¿eh? ¿Qué pasa si lo dejamos? Hostia puta ¿Y ese calamar gigante? Tengo el sonido un poco alto Creo que hay que bajarlo, ¿no? Mejor Mejor lo bajamos, ¿no? El sonido A ver cuando se pueda Madre de Dios O sea que Íbamos en una barca Somos un pirata o algo Y de repente Se le dio un cracker Y nos ha Reventado Tiene un poco pinta Como si fuera el de Forest, ¿no? En plan, que apareces De repente en la isla Uf, tía ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Es una demo, ¿vale? Vamos a dejarlo claro Que es una demo Porque Uf, uf Enganchones por todos lados Dios, Dios ¿Cómo va? Ey Vale Uy Ah, no No lo muevo yo No lo muevo yo The first step Para, bueno Los primeros pasos Para sobrevivir, ¿vale? La T You must have food Interactive items Uno This is indicated Present time In data Datos indicated Corrente state Detal Button Fist Unger Remind Zero Psychical You can put Un suable item Press I To check The case settings Vale You can open The close The journal Gemas This is usually Gemas Of this island Vale Son como gemas Usuales en la isla Recuerda Acuérdate de esta gema This gema Es muy importante This gema Contain A Vale Que tiene energía Esta joya Can use A fuel And mix it With water With restore Geal Esta gema Se puede mezclar Con fuel Para restaurarte El geal La vida The most important Things Are can use The energy To the A ver De momento Hostia Se ve Guay Vale Con la E Cogemos todo Este soy yo Paco Crisis Youtube Level 1 Monster Kill Death Paco Es un barco Ahí Hostia A ver No tiene mala pinta Esto eh Se ve muy bien Lo que es la isla Y tal A ver si se puede poner Vale Corre Corre Vale Cogemos piedras Cuatro piedras Con el que es Stone Vale Quest Complete Vale Le damos a la T Vale A ver Click You move Button Up to the Hotbar Vale You load Items Hotbar We open The inventory Y Vale Con la I Abrimos el inventario Ah vale Y de aquí podemos Pasarlo a Uy No Yo bien Entendido Eso Esto si Esto si Mira lo que podemos hacer Crafting Craft Ah no Necesito Fibra Esto Y esto Vale Collect De branches Vale Hay que coleccionar De branches Vamos a coleccionar De branches Venga va A ver Esto que hago yo Lo puedo comer Ah vale Vamos a completar La cuesta Esto también se puede coger Las texturas Tarda un poquito En cargar Vale Yo creo que Eso era para comer Entonces Esto lo puedo recolectar Ahora Mira Si apuntas A ver El agua Como se ve Hostia Se ve muy bien El agua ¿No? Podemos nadar Wow Hostia Pues no se ve Nada mal El agua Día 1 1027 Vale Let's chop some Tal Vale Que tenemos que Hacernos un hacha Craft Craft ¿No? ¿Cómo? Let's make Stone Fiber And Obtain Be collected Flowers Stone Hatchet ¿Y cómo hago El stone Hatchet? Stone Hatchet Vale Necesito fibra Entonces No puedo Vale Pues hay que buscar Fibra No sé dónde Si coge la fibra ¿Se cogerá de esto? ¿Voy a pegar puñetazos? Ah mira Collect Yipa 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 Que se emociona tú Eh Me dejaba coleccionarlo Esto Colectarlo Vamos a meterlo por aquí A ver si podemos Ah mira aquí Ah mira Mira Vale 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 Estas son las flores Hay que coger No había caído No había caído Wow ¿Esto qué es? Vamos a cogerlo todo Vamos a cogerlo todo Todo que se pueda Vale Ya estamos aquí ¿Vale? Ahora le damos a la I Ahora sí podemos hacer Un stone Mira Un pico También podemos hacer Vamos craftear Vale Tenemos hacha Que esto he hecho Lo podemos poner aquí Está en el 1 Vale Press Y to get crafting Let's make a campfire Vale Uff Se queda muy estático Esto cuando pega Oh my god A ver si le está aquí Vale Con esto no puedo coger piedras Por lo que veo Con todas las piedras Que se puede Ahí hago ya el pico Y todo Viendo lo he visto Viendo que solo necesito Fibra y tal Y puedo hacer El pico y todo Hostia Que caen coques Loco Cae coco Vale Hay que darle click Si lo mantienes pulsado Oh Hostia Vale Palmeras Son troncos ¿No? No sé cuánto Tenemos de sitio Una mochila A ver lo A ver lo mejor Todo lo que se pueda O sea Tiene pinta Como un juego pirata ¿No? Opa Dios Cocococococo Tomas tronco 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 ¿Qué pasa tronco? Todo se puede ver En plan Te da información Eh ah mira de cat time vale o sea que tiene tiempo de caducidad eso que es white butterfly wow para que la comida tiene como tiempo de caducidad mira stack 5 de 30 yo can use this item to hotbar press can you pick up the near the bats mira esto será para comer blanco y odio le acabo de tirar no 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 dónde está esto el coco también no me lo pongo aquí y la comida hace la comida esto esto es lo más importante ya que estoy para coger más troncos ya todos los juegos son iguales luego van a necesitar un montón de troncos hay un cangrejo porque hay un cangrejo volando no no entendió nada aparece un cangrejo volando por ahí vale puedo hacer un pico me falta una fibra a ver si encuentro una fibra y hago también el pico ya que estoy en las plantas amarillas que habían por aquí uy qué ha pasado hostia no entendió nada que ha pasado ahí no entendió nada me he hecho daño o como como ha sido eso o mira la gema sense a corn bet vale cabaje no sé lo que es esto es palomitas no plan maíz y bets son habas no de esas cosas más guisantes o no sé cómo se llama eso tío vale pues lo que por lo que veo no no veo más no veo más como se dice eso mira los cangrejos me acero al cangrejo los cojo y ya está en plan hay cangrejos volando por aquí míralos hay cangrejos volando por aquí no entiendo nada de momento los cangrejos vienen volando ojo con el ancla ya el agua me gusta mucho tío yo qué pena que no tengamos más otra gema capitán este una pistola una pistola no me voy a llevar esto y esto que es beef jerky carne y granadas lo llevamos todo o una olla para cocinar vale es una pena que no me pueda llevar el no haya más fibra tío para hacerme el pico tío vale con esto no puedo cortar nada no 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 hay más fibra ni crece ni nada con nada vamos a hacer el tutorial vamos a hacer un campfire que eso donde está el campfire aquí esto es para hacer arrows mira una mochila puedo hacerme sugar azúcar uh mira bone polar bone crossbow granada o sea que eh cuidado eh vale campfire aquí está craft vamos a craftear mortar is mortar that vale esto es como un mortero no fornance wow ahí se puede hacer un montón de cosas tío una cama basic workbench hostia tiene buena pinta eh me está gustando esto vale este será el número 4 vale pues lo vamos a poner aquí mismo no aquí es la del tío gilito este clic derecho a la izquierda vale let's make bed a bed vale tenemos que hacer una cama ahora vale cómo se hace en la cama bed vale troncos y hostia me falta plástico de este no qué es esto clod a nutella vale let's make a bed vale y cómo consigo tela yo what a ver aquí no te pone cómo hacer a mira clod vale a mira mira puedo hacer más necesito más fibra vale pues esto que son troncos fibra no fibra vale dónde cojo más fibra entonces ya tengo hambre madre de dios a ver cuánto me llena una cosa de estas bueno las almejas estas te llenan vale y el coco que te llena te sube el agua uy comida también guau al coco el coco donde coco pues me voy a hinchar aquí a comer otro cangrejo volando a cortar palmeras tú para los cocos hola 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 no te vayas no te vayas vale pues tenemos buenos cocos ya vale imagino que nos tendremos que adentrar más adentro no se está haciendo de noche creo yo ah no son la 1 y 34 pues vamos a buscar más hierba de esto no se vamos para adentro no a buscar cosas por dentro a ver a mira que hay más aquí más fibra para hacer más tela vale con la fibra hacemos tela vale el amarillo no el amarillo es la fibra quiero pillo todo todo que me den el pillo y luego ya de momento sólo estamos cogiendo ramas por lo que podamos de fibra y todo hasta en el tope aquí hay una escondida hay maripitas mariposas a ver esto se lo puedo cortar uy sí he cogido mariposas imagino que esto sea para hacer el techo de la casa imagino no quiero pensar a ver si podemos hacer ya la tela creo que podemos hacer la tela ya mira clots this pretty but the thing can cause some reason lo podemos tirar no las mariposas es que no se para que son las mariposas luego me arrepentiré vale cuanto le da la cama a ver a mí ya la puedo hacer la cama de todas maneras voy a buscar más vale se puede se puede castear mientras vas por el huepa que ha pasado altar altar this altar oh armbos muster bower we altar efe you can collect the jewelry or often to the altar you be safe tonight if tonight serve this fire is altar will supone que supone que el altar cuando tú le pones 30 gemas de esas joyas al altar le das como una ofrenda estás a salvo today is safe if fire is the altar with tour blue pero se pone azul cuando estás a salvo o algo así que quiero pensar night night the install bed you review from the future and can make 6 you can save night vale nos podemos como salvar no la noche vamos a dormir y se pasa la noche no quiero pensar algo así uy a drink water uh vale ahora me entra la diarrea o algo no no a ver uh vale 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 esto es el altar there are not enough hamstones vale vale perdón mira ahora me dice que me haga el pico ves vamos a hacernos el pico donde esta el pico este del tirón del tirón vamos a hacer más cosas de estas todo 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 vale ya tenemos pico pum y la cama también ahora me la voy a dejar aquí vale este es el número 4 a ver con el pico que podemos picar por aquí a lo mejor son las gemas esas que hay que coger por el suelo sabes hostia esto se come oh my god son como cerezas o como que se son vallas berries mira tiempo de que se pone mala también ves es el número a ver me da uff me sube un poco la comida pero bueno algo es algo sabes a picar por aquí que había unas piedras por aquí para picar al sol se podrán picar cosas concretas por lo que ve en plan no hace ni ah bueno ahora sí que lo hace contra el pico a mí se puede coger piedra también ya está un poco jodido de apuntar eh vale esto que es lo que he cogido clay vale esto es cemento no o barro o como era esto veintiuna veintiún gemas un barro creo no o algo de eso hostia mira un azul iron para eso me suena un poquito al al juego este que jugaba yo no me acuerdo que se llamaba el infected que te daba también barras de de hierro y cosas de esas no acabo de coger algo para fundir y esto se fundirá todo no donde está esto iron one ves y con esto se mineral deposit de un mousse melted si yo creo que esto se podrá luego vale vamos a a poner nuestra cama uy uy que le ha pasado al coco o que es esto hostia estoy envenenado acabo de coger un coco malo me lo ha puesto ahí en plan estoy durante 36 segundos estoy envenenado vale la cama la voy a poner aquí mismo text input your bed name cama cama ya está finis save vamos a guardar la partida let's make bull plant vale esto lo podemos hacer fácil easy y mira el martillo también lo podemos hacer mira pum el martillo también lo hago y esto también lo hago lo hago todo que me lo va a pedir como me lo pida luego me voy a cagar en todo sabes como me lo pida luego haz esto haz lo otro craft wonder club oh oh clic derecho wonder club que es wonder club wonder wonder club wonder club is stick made hook no sé lo que es esto pero vamos a crearlo ya que nos dicen que lo creemos vamos a ver lo voy a poner aquí con la concha esta survival preparation complete craft the mallet maillet usa destructuring building a un gran... vale osea que el maillet es el... el martillo vamos un clic derecho ¿no? vale y esto que coño es esto? aaa coño una antorcha esta es una... vale 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 aquí podremos poner esto imagino no? Vale, voy a combinarlo con campfire, pero no me dejan. Vale, fail. Vale, y... Eh, eh, que se acaba. En plan, what? No se, carne raw crab meat. No puedo hacer nada aquí, tío. No entiendo nada. Esto es madera. Vale, entonces hay que hacerlo rápido. En plan, pum, lo pones y... ¿No? Tengo algo de carne. Esto es comestible. Esto se puede comer. Tienes, me ha subido bastante la comida, eh. Charcoal. Ostia, mira, Charcoal. Vale, entonces... Ay, que pone... ¿Esto qué es? Befer jerky, qué es? No se lo que es la mitad de las cosas. Clint is free for deposit. Send back... Bueno, pues voy a hacerme la comida esa, yo que sé. No, esto no va aquí. Esto va aquí. Y ahora rápido, el cangrejo. Y otro cangrejo... Mira, 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 el cangrejo como rulano. Osea, puedes poner ahí todos los cangrejos que tú quieras. Mira, tengo aquí una gamba. Gambita for you. Gambita for me. Gambita for me. Pum. Y ahora quito la madera. Pum. Ah, y sigue. Ah, pues vale. Se ha quedado buqueado, creo. Y si pongo esto aquí... Hace algo. Esto lo puedo tirar... Y... Grilled berries. Bah, me sube lo mismo. Red bladder fly. A ver, me interesaría hacerme la mochila, ¿no? He visto yo por ahí que se podía hacer una mochila. Basic workbench. Chest. Bach. Esto, esto, ¿esto qué es? Hostia, leater, leater. Creo que... Backpack. Is big back... Can, carry, load, think, load, armor. Vamos haciendo en el momento una casita, creo yo. A ver... ¿Esto qué es esto? Ah, vale. Esto será para construir, esto. Vale, pues a ver... Flour. Triangle. Ramp. Wall. Window. Vale. Las maderas que necesito te pone ahí. Tailing. Triangle. Triangle. Escalera. Rolf. Vale, bueno. Primero esto. Esto. A ver, podemos hacerlo en... En el agua. No, vale. En el agua no te deja hacerlo. Pues lo más cerca al agua, ¿no? Joder, a ver. No puedo más alto, ¿no? Alto no se puede. Bueno, pero más cerca al agua. Ahí, no. Aquí. Vale, a ver. Uh, wow. O sea, los puedes hacer a la vez. Ah, mira. Esto me mola. La acercas y se adapta el solo ahí. Vamos a hacer una casa guapa. Level up. Let's go. Soy buenísimo. Eh... Me acabas de joder la construcción. No pasa nada. No, no tengo más madera. No, no tengo más madera. Joder, ahí hay que cortar más madera. Yo creo que así está bien, ¿no? O un poco más grande va. Vale. Y ahora. A la... Window... Door. La puerta aquí. Ahí. Vamos a poner la puerta en esta esquina. Pum. Vale. Eh... ¿Cuál es la puerta aquí? Como... Wall. Esto es pared. Plur. Top Rolf. Rolf Wall. Rolf. Escaleras. Triangle. Ajá. Y... Y... Sailing. Vale. Y la puerta. Me parece muy bien. O sea que no puedo hacerme... No hay puerta. ¿Cómo? Joder. Pues vaya. Pues nada, vamos a cortar más madera. En plan, joder. Se ha comido toda la madera esa mierda. Estoy estación de noche. Pero es que es lo que hay. Yo que sé. Coñecito de árboles, tío. Oh, Dios. ¿Qué es eso? Wow, wow, wow. ¿A las 8 ya? Son como zombies. Dios. Oh, Dios. Qué hostia. Me ha dado. Wow. Oh, Dios. Pero... Aparecen de repente aquí. Oh, Dios. Qué hostia. Me ha dado. Oh, Dios. Toma. Toma. Oh, Dios. Tengo una varita mágica. Soy Harry Potter. Let's go. Venir, venir. Son como zombies, ¿no? En plan... Eh, ¿cómo? Oh, Dios. Pero si tiene espadas. No sé por qué mide 3 metros. No sé por qué mide 3 metros. Toma ya. Toma ya. No sé por qué mide. Toma ya. Toma ya. Wow. ¿Qué es... ¿No? ¿Por qué hay tantos? What the fuck No entiendo nada Adiós Voy a morir Adiós Me están dando No sé si me estoy curando o que estoy haciendo Imagino que sí Con nada A palazos Dos golpes cada uno Dos golpes cada uno Está aquí cogiendo gemas Es un poco raro el combate ¿Qué le pasa a este? Joder, vienen muchos, tío Dame una espada de esas, ¿no? No, ¿qué? No, si vienen por ahí, loco ¿Cómo no es lo que es? Si me meto en mi casa, ¿qué? Y no me ven No entiendo nada A ver, chasparro Adiós, que vienen Si lo doy con el hacha No Ah, sí, que les pego Con el hacha también les pego Dios Pero esto que es No, no, no Hostia, el combate Esto es una mierda, tío Mira, si vienen, tío What? Pero Estamos locos, tío Pero No entiendo nada, tío Mira si hay Mierda de jugos esto, tío Dios Vamooos Si no, tal es una demo Porque esto no No creo que sea normal Esto, vamos Estoy muertísimo, tío Nada, que va Es que no me da tiempo ni a Cada vez renacen más, tío Let's go Bueno Bueno, me está recuperando algo de vida Pero Mira los cangrejos Que bueno los cangrejos No entiendo nada No entiendo nada, tío ¿Qué es eso, tío? Están pegando Están rompiendo cosas, ¿no? O se están pegando entre ellos No lo sé Ya, tío Madre de dios Pero esto que es Me espera que los voy pegando de uno en uno Como idea es bueno No, pero es que esto Me voy a la cama A ver si puedo dormir o algo No sé ¿Dónde está mi cama? Madre de dios La cama Adiós, súbete Claro que sí A ver Z No, no me da tiempo Sí, sí Con tranquilidad A ver, voy a hacer una jugada Oh, dios Aquí hay más, tío No sé qué hay que hacer, tío No entiendo nada Son las 4 de la mañana Tengo que aguantar Todas las noches así, tío Día 2 Pero es que no me dejan en paz, tío No Esta noche todavía es peligrosa Madre Nada, madre Vamos a aguantar, digo yo No sé Pesado, tío Oh, my God Hasta qué hora está esta gente, tío No sé, no trabajan o qué Voy a aguantar hasta las 6 de la mañana A ver si Pasa algo, tío Como no pasa nada Madre mía, si hay gente Adiós Me ha dado, me ha dado Me ha dado Le he fallado y me ha dado Cama 24 minutos 24 metros, no sé Bueno Oh, dios Que siguen ahí No se acaba esto nunca, ¿o qué, tío? ¿Qué? Adiós habrá manera de hacer... wow ufff he aguantado hasta las 7 menos 5 hasta las 7 menos 5 y aquí tenemos pues será nuestro... esto que es a mirar nuestras cosas...pum... menos mal ufff tabules madre de dios si esto es así todos los días loco ojo mira tiene una botella esto que es tony hatchet también har como tenemos un har tenemos un har que es un har no sé parece que hayan respawneado las cosas pero bueno hemos aguantado nuestra primera noche esto es un poco raro todo bueno chicos lo vamos a dejar aquí el primer capítulo esto ha sido una primera impresión de este juego que lo he visto por tiktok y digo me ha llamado la atención la idea no es mala habría que darle un poquito más a este juego jugaré un poquito más si veo que os gusta el juego y queréis saber más sobre él y tal podemos seguir dándole me lo dejáis en comentario le dais un fuerte like un buen apoyo que yo lo vea si os ha gustado y queréis buscarlo probarlo es una demo en plan de la demo de momento parece estar bien ha sido una locura del ataque pero nada y si queréis buscarlo pues en steam está gratis la demo para descargar que para que os la podáis para que la podáis probar y ya sabéis cuando salga juego que no tengo ni idea cuando sale por darle a este juego de piratillas chicos nos vemos en un próximo capítulo de cualquier juego no sé ya veremos nos vemos felices fiestas chicos que sean navidad y ah y 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 Gracias.